Y vengase mi compañero, ayúdenme a cantar esta canción Claro que si mi chito Que poquitos me visitan, tantos que me acompañaron Me reproche mucho menos, otros es tan peor que yo Ya no tienen ni la cruz, solo un lomito de tierra Que se moja cuando llueve y se seca con el sol Que gacho es estar aquí, solo, solo, en la última morada Añorando que un amigo, un vecino o alguien venga de tu casa Que tristeza estar así Si yo lo hubiera sabido, mejor pido que me quemen Y que arrojen las cenizas desde el cielo Pa' que se vayan volando con el viento Y que sirvan de abono aquí en el suelo Por eso en vida hay que dar Un poco de lo que tengas, hacer bien sin ver a quien Ya muerto nada te llevas, el sol no te quemará La luna ya no verás, el tiempo no contará Polvo eres y polvo serás Que gacho es estar aquí, solo, solo, en la última morada Añorando que un amigo, un vecino o alguien venga de tu casa Si yo lo hubiera sabido, mejor pido que me quemen Y que arrojen las cenizas desde el cielo Pa' que se vayan volando con el viento Y que sirvan de abono aquí en el suelo El día que yo me muera No quiero que estén llorando Yo ya pasé a mejor vida Mi alma ya está descansando Diosito nos mandó al mundo Y a mí ya me está llamando Cuando ya me estén velando Que el mariachi esté tocando Quiero que canten canciones Las que en vida me gustaron Yo desde el cielo aseguro Que los estaré mirando La gente está preguntando ¿Qué es lo que le había pasado? Unos decían que era bueno Por otros no era bien mirado Todos nos vamos a lo yo Solo que me he adelantado Y así es amigos Cuando un ser querido muere No hay que estar llorando Ya pasó a mejor vida Y allá nos estará esperando Seguro que sigan la morteña El día que yo me muera Que no haya luto mi raza Que haya tequila y cerveza Conmigo en el campo santo Que yo me iré muy contento Y allá estaré esperando La gente está preguntando ¿Qué es lo que le había pasado? Unos decían que era bueno Por otros no era bien mirado Todos nos vamos a lo yo Solo que me he adelantado ¡Oh, oh, 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 Todo tiene un principio y también tiene un final Nada tenemos seguro, por eso hay que disfrutar Yo sé que tarde o temprano mi final se llegará Pero antes de que eso pase, la vida quiero gozar Por eso me miran siempre muy alegre Vaciando botellas seguido en los bailes Jalando la banda con mis amigos hasta que amanezca Cuando yo me muera no quiero que lloren Que yo he de estar listo pa' mi despedida Pueden estar seguros que me iré contento Porque en esta vida me supe divertir Todos tenemos momentos llenos de felicidad También tenemos tristezas, pena y dolor por igual Siempre he estado consciente que algún día he de partir Y por eso mientras viva yo me quiero divertir Por eso me miran siempre muy alegre Vaciando botellas seguido en los bailes Jalando la banda con mis amigos hasta que amanezca Cuando yo me muera no quiero que lloren Que yo he de estar listo pa' mi despedida Pueden estar seguros que me iré contento Porque en esta vida me supe divertir Me supe divertir Mira que chulo caballo Que por te desea la sal Ha de correr como rayo Se murmuraba el patán Fue muy astuto Juanito Que vio el genotipo en ese animal Se le miraba lo finito sabía que el botrillo Daría de que hablar En la presita formaban Una leyenda mundial Es muy famosa esta cuadra Se nota su calidad Luego allá en el suspiro Llegó a mi elegido Listo pa' triunfar Demostró su poderío Y se hizo temido A nivel nacional Se debe extrañar A levo el corona Caballo inmortal Fue un corredor implacable Se acostumbró a ganar Siempre quedando adelante No lo pudieron parar En los ligeros volaba Y se desataba Un poder infernal Nadie le daba batalla Todos lo admiraban Al verlo pasar Tenía solo dos años Cuando llegó su final Siempre será recordado Por ser un cuajo especial Hoy el tejano Hoy el tejano lo abraza Y el chulo descansa En ese lugar Tanto lo extraña La raza Nos ha hecho falta No habrá otro igual Se le va a extrañar Al llegó el corona Caballo inmortal La gente pasa y pasa Siempre tan y Sería tan feliz ¡Suscríbete! 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 nos vemos, amigos, familia, no más me adelanto, allá los espero, allá los aguanto. Quiero una botella en mi ataúd, tomen su tequila y díganme salud, que yo los desee, brindaré también, por los que se quedan y el que se fue. Desejo mi alma, desejo mi amor, disfruten la vida como lo hice yo, suelta y me despido, no sé a dónde voy, adiós y a todos, este gran viejo. Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escucha algo raro, y enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguía mirando. Eran un par de comadres, tenían prendido unas cuatro velas y en un retrato estaban velando. Con la cabeza pa' abajo, con alfileres la hayan clavado y las comadres seguían rezando. Y una le preguntaba y otra le contestaba sí, y una le preguntaba y otra le contestaba sí. Ánimas, almas benditas y fulanitas, tanto me quieren, no tengo alientos contra mujeres, que está muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies, que trabajando consiga plata y que la traiga para la casa, siga, siga, pero hay amiga, ruega por él y nada le digas. Amén. Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escucha algo raro, y enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguía mirando. Eran un par de comadres, tenían prendido unas cuatro velas y en un retrato estaban velando. Con la cabeza pa' abajo, con alfileres la hayan clavado y las comadres seguían rezando. Y una le preguntaba y otra le contestaba sí, y una le preguntaba y otra le contestaba sí. Ánimas, almas benditas y fulanitas, tanto me quieren, no tengo alientos contra mujeres, pero es que está muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies, que trabajando consiga plata y que la traiga para la casa, siga, siga, pero hay amiga, ruega por él y nada le digas. Amén. Y así suena, máxima transformativa comparito. Y así le rezaba la comadres, valentito. Y ánimas, almas benditas y fulanitas, tanto me quieren, no tengo alientos contra mujeres, que está muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies, que trabajando consiga plata y que la traiga para la casa, siga, siga, pero hay amiga, ruega por él y nada le digas. Amén. Por una récord, viejo. Amén. Amén. Y así suena, viejones. Va mucha gente llorando. No hay mucha gente llorando, se oye enchulada a los cuentes, adentro de un cajón, llevan un cuerpo inerte, es un día muy especial. Es el día de mi muerte. Todos me miran llorando, mis amigos y parientes, no dejan de lamentar, la desgracia de mi suerte, me tocan las golondrinas. Y amarán, no dejan de lamentar, no dejan de lamentar, no dejan de lamentar, no dejan de lamentar. Y amará tristemente. Va incontrolable mi chata, lleva mamar tanto a un niño, que apenas viene naciendo, que abandonen el camino, que van a enterrar mi resto. Ay, qué ingrato es el destino. Dios, cómo me arrepiento de no haber obedecido los consejos de mi padre, que los echará al olvido, no valoran las cosas, ya cuando se ve perdido. Me dediqué a las mujeres, al vino y a otros vicios, me dediqué al contrabando, soñando con ser muy rico, porque me están sepultando. Solo quisiera estar vivo. Ay, les dejo mi consejo, a todos los que están vivos, si quieren llegar a viejos, oigan bien lo que les digo, la desgracia es compañera, de la ambición y los vicios. Con mucho cariño y respeto, al amigo que se va, vivirá en memoria. Al amigo que se va, por el viaje sin retorno. Que Diosito le conceda, el tenerlo allá en la gloria. Aquí quedan los recuerdos, aquí quedan las historias. Que contaste en tus canciones, pero ni ellas son eternas. Me parece que te veo, empuñando tu guitarra, entonando una canción, y aquellas que te gustaban, siempre con una sonrisa, que te dibujo en la cara. Al amigo que se va, por el viaje sin retorno. Que Diosito le conceda, el tenerlo allá en la gloria. Aquí quedan los recuerdos, aquí quedan las historias. Que contaste en tus canciones, pero ni ellas son eternas. Me parece que te veo, empuñando tu guitarra, entonando una canción, y aquellas que te gustaban, siempre con una sonrisa, que te dibujo en la cara.